Bueno gente, aquí estamos un día más en Dragon Ball Z Kakarot Chicos y chicas, seguimos aquí Aquí acabamos seguramente hoy, eh Esto puede ser el final, gente Y bueno, pues vamos a por Bubu Voy a hacer la saga de Bubu entera Quiero ser, ¿verdad? De acuerdo, pero yo también voy a luchar Lo que hacemos y, juntos, vamos a morir ¿Cuál es el final de este año? ¿Cuál es el final de este año? ¿Quién viene? ¿Cuál es el final de este año? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡He he he! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ¿qué pasa? ¿Estás destruido? ¿Estás destruido? No, es decir... ¿Qué es así? ¿Estás subiendo? No me parece que no me siento... No puedes verlo de ahí. ¿Tenemos conseguido salvar y conseguir la chance... No entiendo... Pero... Seguimos que hiciera algo... Si, realmente hay que vivirlo... ¡Ey, ese hombre! ¡No había salido a vosotros! ¡Ey! 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 Dice que la transformación de Truss en Super Saiyan ya está disponible. Pues me parece bien. Bueno, vaya combate que vamos a hacer ahora otra vez con Bubu, a ver si lo podemos encontrar gente, porque ahora yo me acuerdo que absorbía a Gotruz y a Piccolo. ¿Qué pasa? 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 Son Juan y los demás incorporaron al grupo Mr.Satan y su perro y a continuación buscando a Dende. Dende. Aproximadamente una hora tras el combate contra Buu, si esto me gusta leerlo gente ¿Qué su 54XXX? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué roban un padre? ¿Por qué misin esta yn? ¿No queríaegerarlas? ¿Por qué? ¿Por qué echarun bravoONE? ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás? Ahora vamos a hacer eso, Trunks. ¡Dios, todo bien! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Por qué? ¡Riu-chan-ha! ¡Ja-Ja! ¡Maldita a verte! ¡ Super-enfahré! ¡Z ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡La fusión! ¡¿Qué pasó?! ¡Gracias! ¡Brutalísimo! ¡Gracias! Y se transforma en Super Saiyan directamente, tío. ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 ¡Vale, gente! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver qué habilidades tiene Beggetto porque, la verdad, este personaje me encanta! y saca la espada y parís la madre mía como siga si le quitó la resistencia es me interesaría quitar la resistencia para ver el ataque porque me encantaría verlo es la espada de haz y el ataque bimbango fallado no pasa nada qué guapo ya está le hemos quitado la resistencia este billeto me está gustando pero de lo lindo estoy esperando en serio al final me ha cogido con eso fantasmas kamikaze que le esquivo ¿qué quieres que termine contigo ya? madre mía si es que la explosión si no alejáis mucho os va siempre a mí me ha reventado estoy jugando con él directamente pero ya va a ir la poca vida que le queda porque me vamos a rematarlo con el cambio de la venga vamos, ataca bueno, se acaban las tonterías cuando vea que no estoy con la guardia se lo tiro a la venga vamos a ver que sale ahora porque ahora no paran de salir dinamática gente, venga, como siempre eh, no, 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 ni, no, 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 no. ¡Hum! ¡Madaまだこれからだぞ! ¡Pick, ¡Bang! ¡Ata! ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin jugamos, vale, reúnete con el pequeño Boo, niebla siniestra, bueno. Están haciendo la metamorfosis seguramente, se está transformando, eh. Voy a verlo de cerca, gente, me hace ilusión. Fijaos, se está transformando, tío, qué guapo, chaval, ¿o podemos ver desde aquí? La batalla final contra Boo, vamos allá. Bejita, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no... ¿Por qué no... ¿Por qué no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? 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 Madre mía, que está plagado de cinemática, gente Que es increíble ¿Qué pasa? El cielo es eliminated en serio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡ truths, intentar lo oberen! ¡No tengo que tenerlo! ¡M Konta! ¿Cuáles vamos? ¡Vamos juntos! ¡Aqtónニ expectations! ¡Vamos! ¡Quieres esto! ¡Suscríbete esta vez para verlo over the Aubrey activation 3 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Por favor! Con nos vemos que el servicio sexual discutere. Bueno, combate final Venga ¿En serio? ¿Han salido más bubú? Pues tengo que eliminarlos todos Son tres bubú los que hay ¡Suscríbete al canal! Vale, le hemos hecho el puño de dragón Ya tenemos todos los bubú eliminados Ahora me falta el original ¿Qué es esto? No, tengo que parar de los pies ¿Vale? Que guapa salen las cinemáticas de los combates Vamos a quitar la resistencia Vale, perfecto Y ahora fijaos lo que le voy a hacer ahora Seguimos lanzando Tanta vida la hemos quitado gracias a esto Vale, super combo Y me ha salido Casi me transforma en chocolate La bola no me lo creo Tenemos que esquivarlo Bien, a por él Vale, se ha cansado Voy a aprovechar ahora Este ataque era muy peligroso Vale, aquí vamos Tranquilamente No hay ningún problema Eso vale, gente Ahí está Que me quiere transformar en chocolate Ya lo estáis viendo Uf, madre mía Menos mal que estoy esquivándolo Eso ya no lo he esquivado Golpe de dragón Me ha hecho daño eso Me está encantado este combate Es uno de los más épicos que estoy haciendo Voy a intentar hacerlo Ahora que me va a tirar el Kamehameha Vamos, lanzadelo Sí, señor Eso quiere poder, gente Cómo mola, tío Todavía no Joder, Bugu es duro, eh Pues este combate me está gustando muchísimo, tío Cuidado con eso Hay que esquivarlo Lo duro haciendo de la suya, gente Me está mostrando todos los ataques, eh Todos Mira, me ha transformado el chocolate Madre mía Por no esquivarlo, eh Que quita bastante vida No, otra vez no, tío Esto tenemos que esquivarlo, eh Vamos, que le queda poco Con un supercambio Con un supercambio Ahí está, tío Buah Run-1, ¿en serio? Con lo bien que lo he hecho Dios, qué combate, gente El mejor que he hecho De Dragon Ball Kakarot El mejor de todos, eh Con un supercambio ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. Buah, ¿qué me ha hecho? Increíble. Me vuelve a transformar en chocolate, pero esto, tío. Me vuelve a transformar en chocolate. Me vuelve a transformar la resistencia, gente. Es lo que hay. Otras que me transforman en chocolate. Bueno, bueno. Venga, vamos, vamos. Le queda poca vida. Hola, no puede ser. Madre mía. Me está poniendo duro, ¿eh? Ah, toma. Destello final. Increíble, tío. Uf. Cómo se sufre aquí, ¿eh? Nivel 72 con vegeta. No está mal. Nos va faltando poquito ya, ¿eh? No está mal. ¿eh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, eso no se puede cambiar deme en el campo de los judíos. ¿Qué pasa? ¡No hay! Precisamente nunca he vuelto con un hijo que me dio a la zona de Borunga. y 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 lo puedo transformar directamente como estáis viendo la vegeta lo malo que se le baja la barra lo veis la barra de la energía vamos vamos que le quito la resistencia gente y casi bueno tengo que esquivarlo ahora y y estupendo a poner que le queda poco y y y y ahora fijar lo que hago con vegeta y y y y y y esto de regalo y me encanta tío increíble lo que hemos hecho tío y ya está ya le queda poca vida a bubu ya puedo hacer lo que quiera con él me da igual que me transforme en chocolate bueno me ha enganchado se ataca de bubu está chulo eh vale esto es esquivarlo y ya está no hay ningún problema y y y como bubu eso para ti me ha dado él también a mí de tiraron el bing bang que bueno gente bueno pues seguimos viendo cinemáticas no ¡Suscríbete! 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 ¿No lo había hecho en verdad? Así que si hubiera que haya sido un grupo de sleeping ¡Suscríbete a nuestro señor M.S.T.A.N.O! ¿Eh? ¿S…Satan? ¿Eh? ¿Qué es lo que diga? ¡Mister Satan! ¡Mister Satan! ¿Es posible que Vuey se debiera matar a Vuey con su líder? ¡Ah! ¡Ah! Me va a matar a Vuey con los brazos. ¡Mister Satan! ¡Mister Satan! ¡Suscríbete al canal! 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 qué guapo chaval le ha quitado mucha vida mira cómo le baja puño de dragón y ha rematado ahí está increíble y ahora si no le lanzan a la vejera mano sí qué no o sí está ahí ir a ley サットかたつけ一番 a a única dán meis con todo ni ser cará ¡Suscríbete al canal! 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 Te, te? Taylor. Miraности que te hacer. 하... Miraoca, ¿sabimy de tal esperanza? Estoy finalmente en una fuerza... F arte una冬uda. ¿Vecento? whené! under iten los que mece dispara. ди, siempre te doyos. siente생itado, ya sé que no es tan malo en teve fuerza. Ay... ay... oyeої... te om你的 a... α... ¿Es posible que se llenara? ¡No se llenara! ¡¿Qué te vas a conseguir? ¡Puón, ¿no es lo que quiero hacer?! ¿Nu-¿¡¿Qué te vas?! ¡¿Qué te vas?! ¡¿Qué te vas?! ¡Muy bien, ¿verdad?! ¡Si tú estuviste en la vida, todos nos han ganado, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Vegeta, Frieza, Cell y Boo. He estado combatiendo a este mundo con muchas cosas, pero... ...en este mundo todavía hay un montón de cosas. He he... ¡Horra! 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 Vale, esto es hablando con Kirillín, lo estoy leyendo gente, ¿vale? Ah ¿Qué es eso? ¡Dala! ¡Ya-ho! ¡Dude! ¡Né! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, muchas gracias como siempre, de todo el corazón y hasta la próxima.